Tienen dos circuitos internacionales, dos autódromos. Uno es el circuito de Jazz Marina de Abu Dhabi y el Autódromo de Dubái, que albergan también al Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 desde 2009, el Campeonato FIA-GTI y las 24 horas de Dubái, entre otras competiciones. Esto para hablar de cultura, de un lugar, para hacer una clasificación social, si se quiere, y ponernos en contexto también social, cultural, político y geográfico de la zona que estamos visitando. Ahora, ¿quién vamos a escuchar representando a Miratos Árabes? Bueno, curiosamente vamos a escuchar a una cantante que en realidad nació en Bahrein, pero se la conoce como una cantante emiratí. Este es el gentilicio de Miratos Árabes. Los que han nacido o han triunfado o han hecho algo trascendente dentro de Miratos Árabes reciban el nombre de emiratíes. La cantante que vamos a escuchar ahora se llama Ahlam, es una cantante justamente conocida como emiratí. En 2006 firmó con el sello discográfico Rotana, ha lanzado un total de 10 álbumes en su carrera musical hasta el día de hoy, desde 2006 hasta ahora, y dos han logrado tener un éxito realmente rotundo. Bueno, es popular en todo el mundo árabe, en particular entre las naciones de esta lengua del Golfo Pérsico. En 2011, Ahlam participó también como miembro del jurado de Arab Idol, que es algo así como la voz, pero en Arabia. Y también, bueno, participó de este certamen el cantante libanés, y al compositor egipcio Hassan el-Shafel, aparte del libanés Nancy Ahlam. Ella nació justamente en Bahrein, como les decía, es una de las estrellas árabes del Medio Oriente, y Mohammed Abdo, a quien recién escuchábamos, la ha reconocido y le ha dado el apodo de estrella del Golfo. Ahlam fue coronada reina justamente en el Festival de 2003 en Doha, Qatar, a donde vamos a ir próximamente, y ella también participó de muchos festivales en todos los Emiratos Árabes Unidos. Por eso se la conoce como artista emiratí, porque no logró, digamos, la trascendencia que ella quería para su carrera en Bahrein, sino que la logró en Emiratos Árabes. Y de hecho, bueno, según sabemos, radica su vida allí. Entonces, bueno, logrando esta trascendencia allí, fue que ha sido reconocida en este país. También fue galardonada en varios festivales en Kuwait, y fue coronada reina de la fiesta del Festival de Doha de Qatar, como decíamos recién, en 2003. Vamos a escuchar por Emiratos Árabes a esta artista de Bahrein, a Ahlam, y luego vamos a volver también para escuchar a otra artista de Bahrein, que se llama Hala Alturk, aquí en Cajas de Música Difíciles de Parar, para seguir en esta gira por esta península de la Viga, que es tan, tan interesante verdaderamente. Levanta, así sale en el video para... Gracias. 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 Gracias.